Bueno traders, para este video, si me hacen el favor, activan los subtítulos que están creo que aquí porque obviamente sería mejor para que puedan entender mejor el video. Muy buen día traders, Marcelo acá, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos respondiendo las preguntas que ustedes han hecho a los Master Traders. ¿Qué promedio de rentabilidad puedes hacer con una cuenta de trading? Esto es muy subjetivo, Camilo, porque obviamente depende en la cantidad de dinero que abres la cuenta y también depende en el estilo de trading que tú haces. Yo nunca voy a decir que yo soy el mejor trader del mundo, nunca voy a decir que nunca perdemos dinero, nunca voy a parar de compartir con ustedes las pérdidas que nosotros tenemos, porque perder es parte de hacer el trading, pero es obvio que se puede hacer mucho dinero. Entonces te doy resultados reales a donde una persona en un año, trader nuevo, ganó más o menos 387% en el mercado el primer año, el segundo año real era ciento y pico de por ciento. Realmente se puede hacer, no te quiero dar un rango exacto, porque para mí realmente la posibilidad de ganar dinero está muy, 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 muy alto. En mi humilde opinión, el mejor mercado donde podemos hacer la rentabilidad mejor, obviamente es el mercado de futuros, porque puedes abrir una cuenta con mínimo mil dólares y si haces cien dólares diarios, que es lo que hace la estrategia congresive que enseñamos, es más o menos mil dólares, o perdón, cien dólares al día. Entonces, si hasta lo doblas a la mitad, cincuenta dólares al día, todavía es cinco por ciento al día. Ponga la mitad de eso también, dos punto cinco por ciento al día. Si lo sumas al mes, sería two, five, ten, twelve point five, twenty four, twenty five, twenty six, cincuenta por ciento al mes. Dóblalo. Si estás haciendo desviente por ciento al mes, es mucho mejor de cualquier otro mercado que puedes conseguir o cualquier otra inversión también. Camilo, ¿cómo estás? Mira, Camilo, te voy a decir, la verdad mi plan de trading dice que yo busco una rentabilidad promedio del 20 por ciento al día. ¿Qué porcentaje puedes llegar a obtener hasta más del 100 por ciento? Todo va a depender de la agresividad que tengas en tu plan de trading y tu manera de operar. Lo que sí te digo es, ser muy constante con tu estrategia, respétala todo el tiempo y no dejes que te golpee. Camilo, eso depende de cuánto tiempo tienes disponible, cuánto tiempo tienes, cuánto es el mercado, cuál es tu nivel de confianza y consistencia, pero yo diría que alrededor de un montón de puntos cada día a miles y a miles de miles de dólares si el mercado está moviendo bien y si estás preparado a tomar cuenta de eso. Yo no he visto en un percentual de retorno, pero aquí, y yo he explicado esto en clase, con una cuenta de $2,500, en cuenta de que podría ser fáciles, después de unos años de experiencia, obtener $50,000 a año de una cuenta de $2,500. No sé qué es lo que es en términos de la cantidad, pero es bastante decent. Es lo más que estás riscando, es $2,500. Camilo, el retorno, obviamente, depende de tu capital, pero la gente que viene a buscar $3,000 o $5,000 a $1,000,000 de la cantidad de inversión, de supuesto que sería un buen retorno de inversión, pero no es realista. La base es que puedes ganar mucho dinero en el futuro, y puedes ganar un buen retorno en tu inversión, pero tienes que trade dentro de tu means. Si tienes un pequeño account, eso significa que es un pequeño. Y una vez que estás ganando esto, y estás ganando en tu inversión, tus inversiones son mucho mejor que podrías indexes de fondos y cosas así. Así que, sí, es difícil poner un actual porcentaje en esto, pero puedes ganar muy buenos retornos en futuros, porque es un producto derivado y es leveraged. En cuanto al retorno de inversión, va a variar de trader por trader. Hay traders que hacen, por ejemplo, que no puedes ni siquiera hacer el S&P 500, pero creo que si eres un real trader, vas a desempeñar el S&P 500, o cualquier tipo de index, por lo que sea. Así que, es va a variar de trader por trader. Es realmente una pregunta que no puedo responder. Es va a ser independiente de tus habilidades, cuánto tiempo te trae. Obviamente, si te trae más, vas a tener un riesgo más riesgo. Es va a ser realmente depender, así que es como responder esa pregunta. El retorno que un trader puede hacer es dependiendo de su venta en puntos. Así que solo te trae los puntos. Y luego, la belleza de trading es que no necesitas reducir tu investimiento de tiempo para aumentar tu retorno. Así que si eres profitable, y si te sientes confortable, trading a bigger account, puedes aumentar tu posición size, puedes aumentar tus resultados. Así que, en teoría, y eso es solo en teoría, el retorno es solo tu decisión de la venta, tu decisión de la posición size, y tu risco en relación con tu cuenta. Hola Camilo. Obviamente, puedes hacer un montón de dinero en las ventas de trading, pero tu principal preocupación debería ser tu disciplina y hacer esas buenas decisiones en el mercado, porque si puedes hacer eso en una manera consistente, puedes hacer tu propia matanza con el tamaño de contrato y el número de puntos, que puedes sacar todos los días. ¡Gracias!